Buenas noches, mi nombre es Estefanía Quintero y en esta ocasión me gustaría hacer una reseña crítica acerca de la obra que va a la música del autor colombiano y caleño Andrés Caicedo. Para iniciar me gustaría resaltar algo muy importante que es cuando el autor recibe por primera vez la primera copia de esta obra decide quitarse la vida, lo que va a ser importante para concluir que esta obra va a tener cierto contraste autobiográfico, lo que lo hace también una característica de lo que denominamos el post-boom. Es porque esa novela podemos citarla dentro de lo que sería el post-boom en un primer momento porque se da un cambio de la sexualidad del autor dentro de la novela, o sea ya no se narra desde lo masculino sino que también se narra desde lo femenino y es precisamente esa exaltación de la mujer dentro de la obra, esa figura femenina. Y va a ser bastante importante y es de hecho uno de los personajes que más me gusta a mí de esta obra, ¿por qué? Porque esa figura femenina que se nos va a dar no va a ser la figura típica de lo que es una mujer o de lo que ante la sociedad debe de ser una mujer, va a ser una mujer totalmente opuesta, una mujer dedicada a la rumba, dedicada a sus placeres y a sus excesos. Entonces esto va a ser bastante importante, lo que va a connotarse como una transgresión a esos estándares femeninos que se tenían en la época. Bueno, me gustaría que tuviéramos en cuenta y dividiéramos la obra en dos partes importantes, la primera que va a corresponder al norte de Cali y la segunda que va a corresponder al sur de Cali. En esa primera parte, ese norte de Cali se va a ver enmarcado e influenciado por lo que va a ser la cultura yanqui o una cultura estadounidense, una cultura ajena a los personajes, porque los personajes son caleños. Bueno, vale resaltar que la obra está escrita y ambientada en la Cali de los años 70's. Bueno, entonces ¿por qué digo que va a estar como influenciada por esa cultura yanqui o esa cultura estadounidense o esa influencia de los Estados Unidos? En un primer momento por el lenguaje, el lenguaje que se expresa no es necesariamente un lenguaje coloquial, sino que se expresa un lenguaje muy refinado y se emplean palabras en inglés, como lo son brothercito, brother, please, sorry, entre otros. Bueno, otra de las cosas importantes es que va a estar marcada e influenciada por la música rock en inglés, claramente. Por eso en primer momento se nos va a dar también una concepción de ese personaje principal que se llama María del Carmen y con ella se da también una desmitificación o una negación de la cultura. En la página 31 que dice Una de ellas es que ahora esté yo aquí, segura, en esta perdera nocturna desde donde narro, desclasada, despojada de las malas costumbres con las que crecí. Sé que no me queda la menor duda de que yo voy a servir de ejemplo, felicidad y paz en mi tierra. ¿Por qué ella está diciendo esto aquí? Porque ella se declaró una mujer libre, una mujer que no se sostiene y que no se encasilla en ese enmarcamiento de la cultura o en ese enmarcamiento que la sociedad le ha dado. Esa cultura yanqui de la que les hablé en ese momento se ve personificada por Leopoldo. Leopoldo es un extranjero que va a la ciudad de Cali y asiste a una de las fiestas en las que ella está y es allí donde ella dice, cito página 34, lo contemplé en su trabajo generoso de venir con todo ese conocimiento acumulado en USA para venirse y unirse a nuestra flagra y celebración nocturna, a enseñarnos disciplina. Y en la página 38 nos dicen que, claro, pues cómo no va a ser así si él viene de un lugar mejor, de un lugar en donde se pueda alimentar mejor. Entonces es allí donde se ve esa concepción de lo extranjero como lo mejor, como lo bueno, como lo alcanzable, como el, por decirlo de alguna manera, el desarrollo. Bueno, eso para lo que va a ser la connotación de la que les hablaba de lo extranjero como lo bueno. Que va a ser dentro de esa primera parte que se va a enmarcar y va a tener como espacio geográfico en el norte de Cali. Ya empieza entonces a darse un cambio, una gestación, un cambio de pensamiento y va a iniciar en la página 86. O más precisamente en la página 81 que es donde empieza pues ya como ese cambio de perspectiva. Y va en esa página 81, ya hay como una entrada hacia el sur, a esa segunda parte. Y dice así. Me inflé de vidas, se me inflaron los ojos de recordar cuánto había comprendido las letras en español. La cultura de mi tierra, donde adentro hace un sol. Grité descomunalmente, abajo la penetración cultural yanqui. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una transición y una transfiguración de la personaje principal. Entonces acá lo que está pasando es que ella ya está despojándose de esa cultura extranjera, de ese pensamiento de lo extranjero como lo bueno. Y aquí ya se está tomando una apropiación de esa cultura en la que ella vive, que es pues la cultura colombiana, la cultura caleña, la salsa. Entonces esta segunda parte, que va a ser ya la parte que va a tener como lugar en el sur de Cali, va a estar demarcada por la música salsa. El lenguaje que se va a ampliar es un lenguaje totalmente diferente porque es un lenguaje más coloquial, más de la calle. La música también va a tener una connotación diferente porque no solamente se va a escuchar, sino que también se va a bailar. Va a tener una relación directa con la música. Entonces es ahí cuando ella ya decide adentrarse más a ese sur. Decide entrarse a ese sur y explorar ese sur. Es allí entonces donde conoce a un chico que lo que va a hacer es adentrarla mucho más al sur, por incluso llegar a tener como una experiencia criminal, porque lo que hacen y que es muy importante dentro de la obra también es dar pie a lo que va a hacer el exilio. Y es que el chico que conoce se llamaba Bárbaro y él es un delincuente, él roba extranjeros. Incluso en algún momento llegó a matar un extranjero y por ello pues se quitó también él la vida. Entonces claro, María Carmen Alvén esto pues ya no supo a dónde ir. No podía ir al norte pues porque no podía volver con sus papadas con que sí mismo. Y no podía ir tampoco al sur porque cómo le iba a decir a esas personas del sur que Bárbaro se había quitado la vida. Entonces es allí donde empieza ese exilio. El no poder mirar atrás, el no poder volver a donde pertenece. Y le toca emprender un nuevo viaje. Ese nuevo viaje se va a dar hacia el este de Cali. Y ya esta es como la parte de cierre en donde ella ya decide entregarse de lleno a sus deseos, de lleno a esa pasión que es la música. Entonces se vuelve prostituta y empieza a trabajar en un bar en donde va a tener la música ahí para ella las 24 horas del día. Bueno, yo creo que una de las ideas que más se demarcan en esta obra no es solamente esa de la transfiguración de la personaje, sino que además es esa idea de vivir al máximo, de estar siempre moviéndose hacia algún lado y siempre estar disfrutando la vida. Una de esas ideas se plasma acá en esta cita. Tú haz aún más intenso los años de la niñez, recargándolo con la experiencia del adulto, liga la corrupción a tu frescura de niño, atraviesa verticalmente todas las posibilidades de precocidad, ya pagarás el precio. A los 19 años no tendrás sino cansancio en la mirada, agotada de capacidad y de emoción, y disminuida la fuerza de trabajo. Entonces, bienvenida sea la dulce muerte. Fija de antemano, adelántate la muerte, precisaré una cita. ¿Qué está queriendo manifestar aquí? Dos cosas bastante importantes. Primero, el tema de vivir al máximo, de vivir día a día al máximo la vida como si no hubiera mañana. Entonces, desligarse de todas esas concepciones de realización, de esas concepciones de que tienes que estudiar para que seas alguien en la vida, o de que tienes que trabajar, no, lo que quieres es una vida entregada totalmente al goce y al disfrute. Entonces, ya con lo de, fíjale una cita a la muerte, quiere estar como demarcando esa concepción de morir joven, de una muerte prematura. Esto lo rectifica más adelante cuando dice, muérete antes que tus padres y ahorrale esa necesidad, ese sufrimiento de verte morir. Entonces, de verlos morir. Entonces, esto también como que va a ser bastante importante para sustentar esa idea que tengo acerca de la muerte prematura. Ya hacia la página 154, inicia como un recorrido de ella hacia la no pertenencia. Y con esa no pertenencia también se da lo que sería la no realización. Cito, tú no te detengas ante ningún reto y no pases a formar parte de ningún gremio que nunca te puedan definir ni encasillar. En la página 155 se denota mucho más lo que es la no realización. Cito, no accedas al arrepentimiento, ni a la envidia, ni al arribismo social. Es preferible bajar, desclasarse. ¿Qué está haciendo en estas dos citas? En la primera de ellas es una incitación a la libertad, a no pertenecer. Y en la segunda se nos está haciendo esa invitación a no pertenecer ni a realizarse, ¿sí? A desligarse de esa realización social y que siempre nos han inculcado en nuestras mentes. Bueno, ya, pues esto ya como para finalizar, me gustaría resaltar, y como yo creo que se me ha notado, de que el personaje que más me ha llamado la atención es precisamente María Carmen, por cómo la pinta una mujer libre. Bueno, ya para finalizar me gustaría dar mi perspectiva acerca de la obra. Me parece una obra bastante potente, bastante importante. Me parece una obra muy accesible para todos y que precisamente lo que está haciendo es manifestando esa necesidad que se tenía, es una necesidad de una igualdad. Porque lo que hay es desigualdad social por donde se le quiera mirar. Me encanta y me encanta realmente, me gusta mucho, me gusta bastante cómo se desliga el autor, cómo se desliga la personaje, cómo se desliga el autor también a través de la personaje de todas las imposiciones culturales. Entonces, me parece que es una obra bastante, bastante potente. Y ya como comentario final, que la literatura de Andrés Caicedo es una literatura bastante fuerte, que atina precisamente a la crítica social, una crítica social que se hace mediante la sátira, mediante la literatura. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí dejo mi reseña.